¿Qué es la jornada de la Corriente Clasista y Combativa? En el caso de Tucumán, nosotros hemos hecho una multisectorial junto con la gente de la Darío Santillán, tanto de la Corriente Nacional como de la COVA. Hemos estado el polo obrero, el MST, y los compañeros estatales representados por los gremios municipales del interior, AT y CTA. En el caso nuestro particular, tenemos un pedido de un subsidio de fin de año de 800 pesos para mil compañeros, y por otro lado, el petitorio que nos reciba el gobernador, donde estamos pidiendo trabajo a través de, digamos, la remodelación de escuelas, plazas, paseos, estamos pidiendo también elementos para la juventud, estamos pidiendo además, digamos, la posibilidad de la construcción de vivienda. Bueno, en la jornada de hoy nos ha recibido la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Ignace, nos ha pedido, digamos, que hasta el día viernes ella tendría alguna respuesta más concreta, digamos, acerca de los pedidos que tienen que ver con, digamos, nosotros cobramos un subsidio y con el aguinaldo. En relación al resto, hasta el día de la fecha, ella dice, no tiene ninguna respuesta, y que el día viernes podría tener alguna respuesta. Así que eso, en eso hemos quedado, digamos, en un compás de espera hasta el día viernes para saber cuáles serían los resultados de nuestro petitorio. Nosotros le hemos dicho con claridad que esta jornada de lucha, digamos, va a tener continuidad si no hay respuesta. Nosotros, el día sábado 19, vamos a estar en Plaza Urquiza y marchar hasta Plaza Independencia en conmemoración del aniversario del argentinazo, que es una advertencia a los gobiernos de que el pueblo argentino no es manso. Hubo una elección, hubo un cambio de gobierno, y hasta ahora, por supuesto, no tenemos ninguna solución hacia los sectores populares. Por lo tanto, nos preparamos en esa, y la semana que viene, si no hay ninguna solución, estaremos coordinando nuevamente con los compañeros estatales y con las demás organizaciones sociales.